Buenos días, estamos aquí en la cafetería del Congreso, queríamos compartir con ustedes muchas cositas. Primero que estamos muy contentos de los acontecimientos de esta mañana, venimos desde ayer con mucha tensión acumulada y bueno, aunque todavía no se ha votado, hay que tener esa duda todavía de que no se ha votado, pero ya los partidos políticos, como habéis visto en la televisión, se han ido manifestando en favor de lo que era la razón, que el hecho del decreto era una sin razón. Primero quería poner en relieve que 37 años después vamos a tirar a los trabajadores un decreto del gobierno, un decreto impuesto, un decreto que no hay por dónde cogerlo, y esto creo que es algo que va a ser un punto de inflexión para todos los colectivos. Ya habéis visto por la televisión que todo el mundo achacaba a este ministro, que está sordo, que está sordo, que la última tarde, en el último momento se ha querido sentar cuando no había reunión ni siquiera y que ha sido un hombre que no ha estado a la altura, un ministro que no ha estado a la altura. A mí me gustaría brindar esto que está pasando aquí esta mañana a muchos colectivos que están machacados por la reforma laboral, el caso de los mineros, profesores, médicos, funcionarios y tantos y tantos colectivos que están reventados y que esta reforma laboral sin piedad y estas políticas están machacando. Pues a ellos les queremos los trabajadores, los estimadores, les queremos brindar esta pequeña conquista que hemos hecho hoy, que no es otro que no nos impongan los criterios, que no sea una imposición este cambio normativo que va a haber. Al ministro, pues, ¿qué le vamos a pedir a este hombre? A él y a su equipo. Pues que dimita, que dimita. Porque desde el primer minuto no ha tenido la capacidad de sentarse en la mesa y sacar algo consensuado, que es lo que venimos pidiéndole todo a las partes. Así que, por favor, que se vaya, que dimita. Él y su equipo, Yorker y todo eso, esa gente que está metida ahí, que tiene muchas cuentas pendientes con nosotros. Quiero poner de manifiesto muchas mentiras de las que ha dicho. El reglamento europeo sí permite la subrogación. Él está mintiendo cuando dice que no. La comisaria nos dijo que hasta junio teníamos la posibilidad de llegar a acuerdos. Él también ha mentido, ha dicho que no. Que se viene reuniendo con nosotros también es una mentira, que no tiene ni un acta. No se ha sentado nunca con los trabajadores para llegar a algún acuerdo. Nunca. No que saca las actas, que las saque. Que no las puede sacar porque no las tiene. Porque no ha estado nunca sentado con nosotros. Que este decreto favorece a los trabajadores. Vuelve a mentir. Ayer, sin ir más lejos, también nos planteamos prejubilaciones. Vuelve a mentir. Es decir, que la credibilidad de este hombre es cero con los trabajadores. Una cuestión más importante era el tema de los registros, porque al principio nosotros estábamos pidiendo que se formalizaran registros, como hay en 13 países, Bélgica, Alemania, 13 países de la Comunidad Europea tienen registros, y también nos dicen él que no, que no es posible, que en España no es posible. Pues sí es posible. Ya lo hay fuera de España. Así que vuelve a mentir ahí también. Ahora queremos trasladaros que este es el partido de ida. Ahora nos queda el partido de caza. Aquí en el Parlamento hoy se han escuchado muchos partidos políticos pidiendo que esto termine en un proyecto de ley. Y es lo razonable, que termine en un proyecto de ley y que tengamos que estar sentados con los grupos políticos y que nuestra voz se escuche y que nuestras reivindicaciones entren dentro de la ley. Así que, como os digo, creo personalmente que este es el partido de ida. Nos queda el de vuelta. El de vuelta es seguir trabajando y no vamos a parar hasta conseguir que nuestras condiciones y que este cambio normativo, digamos, nuestros temas esenciales estén dentro de la ley, no fuera, como él quiere. Él no quiere ya a negociar con las empresas y eso no nos vale. No nos vale. La subrogación tiene que estar dentro de por ley y hay una serie de criterios que son esenciales para nosotros que deben estar en la ley, no fuera de ella. Ya lo que me queda ahora es daros las gracias a todos y a todas, a los compañeros, a las compañeras, al equipo de coordinadora, a todo aquel que está mandándonos apoyo desde sectores de todo tipo y a este pedazo de comité que tenemos ahí, que aquí hoy estamos representados 4 o 5 compañeros, pero aquí estamos todos, aquí estamos los 25, aquí estamos los 1.800, fijo, eventual, y aquí estamos todos hoy representados y para nosotros es un orgullo estar aquí hoy, esta mañana, aunque no hemos podido estar en primera fila porque había espacio, pero hemos estado en una sala, el grupo mixto, Podemos y un poco de partido nos han dejado una sala para estar, para no tener que estar en la calle fuera y la verdad que hemos estado cómodos, hemos estado acompañados con compañeros de otros puertos y siguiendo al segundo lo que se iba viendo en la televisión, que creo que también ustedes lo habéis visto, como la mayoría de los partidos le dicen no a este gobierno, le dicen no a este decreto y lo que esperamos es que más pronto que tarde se bote y a partir de mañana empecemos a intentar en este proyecto de ley porque todavía no, a día de hoy, a esta hora, no sabemos ahora mismo qué va a ocurrir, pero lo que esperamos es que esto vaya a un proyecto de ley y podamos negociar nuestras condiciones en él. Así que volver a agradecer a todo el mundo, aquí me está haciendo Víctor Morín, Víctor Morín me está haciendo aquí una foto, ¡Ey! Es un crack este chico, es un crack. Aquí tengo a Serrano, ni un paso atrás, aquí tengo a Serrano, ni un paso atrás, aquí tengo a Pedro Rivas también, estamos en la cafetería del Congreso, José Antonio Cabello andan por ahí arriba y bueno, aparte del café, también quería deciros que me voy a tomar este chupito, porque hoy creo que el del ZOE ha estado de categoría, cuando ha dicho lo de cada vez que nos hablan de la multa me voy a tomar un chupito, pues yo me voy a tomar un pacharán ahora para celebrar esto porque esto es muy grande. Así que lo dicho, esto lo queremos brindar a todos los trabajadores de todos los sectores que están siendo machacados por estas políticas. Y señores, ni un paso atrás y vamos a seguir. Estoy loco por llegar a decir a mi gente, a mi comité, a ustedes, daros un abrazo y celebrar, entre comillas, porque ya os digo que el partido de vuelta es sentarnos y todavía no hemos conseguido nada. Hemos dado un paso importante, pero no se ha conseguido nada. Así que muchas gracias a todos y Serrano, hermano, ni un paso atrás. Vamos a seguir y tomar este pacharán. No lo quiero decir por aquí. Todavía no, todavía no.